Hoy llamamos Ponete un Corazón, en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad decimos que hay muchos tipos de discapacidades, pero la más peligrosa es la de no tener corazón. Entonces con Corazoncito que hemos estado haciendo en el taller, decidimos salir y repartirlo a la gente que pasa. Y aprovechamos que acá junto a Diego Zaragoza vamos a plantar un árbol justamente por ese motivo. Diego, ¿cómo surgió la idea de plantar el árbol? Bueno, tenemos siempre, estamos en contacto con Sandra haciendo algún tipo de homenaje o alguna actividad de inclusión de los chicos con capacidades diferentes. Y me había comentado que hoy era el Día de la Discapacidad y bueno, aprovechamos para plantar un árbol que simbolice ese momento, ¿no? Que la gente cuando pasa por la peatonal se acuerde de un día tan importante como hoy. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando le entregan un corazón? Piensan que vamos a cobrar algo, ¿viste? Esa es la reacción, pero no. Todos los trabajitos que hacemos los regalamos. Claro, claro que sí. Así que se llevan el corazón con cada uno de los que pasa. Exactamente. Y aparte es un orgullo, en este caso de parte de la municipalidad, colaborar con estas cosas que son chiquitas pero hacen a una Paraná más grande, ¿no es cierto? Un día tan importante como hoy con este tema de esa enfermedad, es importante recordar que hay chicos que necesitan de la sociedad y mucho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.